Música 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 Pues yo tengo unas pistas por aqui, mira a ver que le gusta Eso creo que es un piso de menú Música 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 dice, 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 ahí va a ver Uy, déjese, ya que esas ven a chimballero Hágalo Sí Os peguen el beat WSB 2015 Rompiendo la frontera Muchos me dijeron que el amor sí existía Ahora solamente vivo entre melancolía Saber que una traición todo lo acabaría Ahora es una herida que el corazón lastimaría Un cuento de hadas fue muy bien elaborado El feliz es por siempre un amor disfrazado Romeo y Julieta, todo lo han terminado Porque el amor eterno no se ha bloqueado Esos sentimientos tan hermosos que nacieron Se volvieron putrefactos cuando el dolor conocieron La parte de la historia, la que me escondieron Era el sufrimiento, la alegría, la fingieron Muchos los que dicen vivir de dulces historias Pero con el tiempo las heridas son notorias Las primas derramadas por vivir tantas euforias Los cuentos de hadas, falsedades aleatorias Los anhelos y sueños empiezan a fumarse Aleixir de tristeza que por el cuerpo se espanse Una ilusión soñada empieza a derrumbarse Un cuento de hadas que no pudo realizar Un cuento de hadas me llenaba de alegría Un cuento de hadas me llenaba de alegría Una bella historia en la que yo creía Lo que no mostraba era lo que viviría Solo me encerraba en un mundo de fantasías Un puerto de hadas me llenaba de alegría Una bella historia en la que yo creía Lo que no mostraba era lo que viviría Solo me encerraba en un mundo de fantasías Promesas en vano llenas de desilusiones Palabras ilusas rompiendo los corazones Falsas escrituras con grandes emociones He visto a más de uno vomitando ilusiones El feliz es por siempre, solo se verá en los cuentos Cuando un gran amor termina siempre con lamentos El corazón se daña y puré los sentimientos Batalas, mariposas, venenos, remordimientos Las historias cambian mientras el tiempo te escurre Se convierte en la rutina que después nos aburre Espera en el momento en que la traición le susurre Sentirse muerto en vida mientras la lágrima escurre Nadie te ayuda a que tú cumplas tus sueños Nunca llegará un hada cumpliendo tus deseos Tienes que guerrer, luchar, esmerarte por ello La vida no es como se pida en cuentos a aquellos La bella durmiendo la despiertan con un beso Su principio azul, combatiendo el sobrepeso Luchar contra el tiempo, envidia, egoísmo, espeso Como siempre lo dicen amigos, razón del piezo Es una amorosa que no tiene sinceridad Dicen que se aman, quieren una eternidad Solo existen celos, no conocen felicidad No existen cuentos de hadas en nuestra realidad Un cuento de hadas me llenaba de alegría Una bella historia en la que yo creía Lo que no mostraba era lo que viviría Solo me encerraba en un mundo de fantasías Un cuento de hadas me llenaba de alegría Una bella historia en la que yo creía Lo que no mostraba era lo que viviría Solo me encerraba en un mundo de fantasías Un cuento de hadas me llenaba de alegría Una bella historia en la que yo creía Lo que no mostraba era lo que viviría Solo me encerraba en un mundo de fantasías WSB 2015 La Caverna Producciones Si, si